Yo era la casa y yo tomé desastrosas con ella. La tibia, la tibia. Y eso, eso conozco yo. Y los neles suyos participaban en la profesión cuando eran chiquitos. Y cogíamos, fíjate, comíamos banastas, y le enseñábamos un camallo, cogíamos una banasta y todo el chaval de esos endólogos, a la banasta nos la llevaban. Esa es la piedra, Guaquín. Las piedras. Y aquí. Ustedes son PNP, ¿y habían populares aquí cerca? Sí. Griegos. Pero había allá y... Certo es lo que aquí había, había habido mucho. Y en aquella época cuando Muñoz estaba en su apogeo, que ustedes eran republicanos, ¿verdad?, de los derechos. Sí. Y no había discusiones de política en el caño. No, no, no. Todo el mundo... Y en aquella época, cuando, por ejemplo, había alguien que encontraba a la esposa con el amante. ¿Habían amantes o no se daba eso? Eso no se daba, eso, eso aquí no se ha dado. Gracias a Dios, no se daba. No. Eso era allá en los campos. Pero aquí no, aquí en el caño, aquí en el caño nada. Todo el mundo era tranquilo. Cada cual es su casa. Y la valla no había. No había... 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 Y... Yo sé que ahora hay... Hay rojos y cosas... Pero en aquella época... Sí. Cuando ustedes llegaron, llevo diecio de diez años, no había tanto, no había rojos. No, no había... No, no, no. No había eso. pero dijeron ahora en eso ha cambiado mucho el cañón y el respeto que había y ahora en aquella época era tranquilo pero ahora y ahí ha habido mucha matanzas y aquí en aquella época para los cincuenta, 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 no había droga y había gente que bebía y los chacuelas que estábamos ya en aquella época de la primera, la segunda guerra estaba la guerra de Corea aquí en segunda guerra han visto la noresta del Fuertín y vino, cuando vino, vino con mucho trono en las piernas, ¿viste? pero aquí está vino pero mis hijos, les doy gracias a Dios que nunca hubo y por aquí cerca había gente, había gente que fue a la guerra, muchachos, jóvenes y cuando llegaron esos soldados aquí se hizo una fiesta todo tranquilo todo tranquilo todo contento contento por ella cuando la revolución cuando la revolución aquí y esa gente que vivía aquí, ¿de quién más ustedes se acuerdan? ¿cuándo ustedes llegaron? ¿quién más fue que lo ayudó? ¿qué le dio esa mano? ahora aquí vivía Giscardo, aquí vivía don Sebastián, que era de las piedras también era de las piedras también y ahí vivían un cándido, un cándido del área pero que toda esa gente se les muerde, los que no se les buscó la corteña ha cambiado mucho mucho, mucho cuando ustedes llegaron hasta ahora ahora por lo menos hay carreteras y en antes no había carreteras solo hicieron después que nosotros estábamos aquí la carretera sí y cuando se acabaron conmigo el futuro eso era tabla hasta tabla y goma como ustedes me convencó el día que Montesa se mató el pai de Sila también te quedaron la vio a la 10 eso cuando fue eso que se aparecía se mató cuando estaba trabajando en la paita yo estaba trabajando en la paita se mató salió de ahí a las 10 y jugaba así con un tirco así ayer le hicieron la cabra en la paita porque la razón es cosa que no conviene ¿qué? tú que no, que no te sale ahí ¿quién? ¿tú? yo soy yo ahí o sea claro ay bendito o sea Dios mío si no me tengo amigos soy ciudadano americano no soy biblioteca no soy biblioteca ya no sé y la ahora que él dice que el papá de Sila se mató sí, 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 sí aquí había y aparte del papá de Sila el demás se mató por aquí se suicidaban ese a veces era la mamá ese era la mamá ese era la mamá y se moría mucho nene cuando era un chiquito y decía ay, por usted pío que se paró, no se moría mucho nene de muchas enfermedades así que era un chiquito de papá, me acuerdo que costaba de dieta y era un chiquito no le daba dieta no le daba dieta no le daba dieta y la ciudad de mi amor no sé Ahora está viniendo el doctor París, el Luis París, que vive por ahí por Quintana, por ahí por ese lado. Pero antes, antes había que llevar los enfermos allá. Sí, sí. Y cuando nos levantamos a las 5 y medio, despertamos allá y a las 6. A las 6. Nos llevamos por ahí por la forma. Me duele la cabeza. Gracias, gracias. Y se tiran al otro día. Hoy en día sí. Todavía en el plan fallado otro día. Pero gracias a Dios todo está saliendo bien. Y estos nenes que corrían por ahí, ¿se acuerda de ya que ya son hombres? ¿Se acuerda de alguno de ellos? De los que corrían cuando usted llegó, que llegaron chiquitos, de por ahí, de alguno que quede por aquí viviendo todavía. Corriendo por ahí. Corriendo por ahí. Corriendo por ahí. Y jugaban pelotas aquí adentro. Sí, ahí en el parque, ahí en el parque también. Sí. ¿Y ese parque es viejo? Todavía está ahí. No, está ahí. Iban a jugar todavía los muchachos. Y así se entretenían por lo menos los nenes. Sí, se entretenían. Y en aquella época, ¿qué jugaban? ¿Los trombitos, gallos, los gallitos? ¿Los nenes jugaban? De las llantas. 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 Y esos huevos no se mueven. O sea, se volvaban la cebolla. ¿Sabes lo que era la cebolla? La cebollita. Se lo jalaban a una patria. Se lo jalaban. Se lo jalaban. Y aquí queda cerca el hipódromo, ¿verdad? Sí. De Quintana. De Quintana, sí. ¿Y ustedes llegan a ver los caballos con vela ya? Yo iba a la iglesia del Espíritu Santo. Ha ido al Pilar. Ha ido a San Mambosco. Ha ido a los de Escarne. Pero como ahora hicieron una ahí, hace años. No. Pues ahí pegadita. Ahí en la otra calle. Ahí caminando. Sí. Ahí, cerquitita. Sí. Berto, Berto. ¿No sabe quién es Berto, verdad? Sí. Están entrenando ahí. Hay mucha gente donde es. A pesar de los problemas, que usted me cuenta, de la agua. Pero se vivía tranquilo. 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 No. No. No había, aparte de la pobreza que se veía en el suelo. No. No eran muchas personas. No eran muchas personas. ¿Y ese, quién tuvo el primer carro aquí? ¿Se acuerdan? ¿El carro que llegó aquí no? No. No, no. No, no. No, no. Y en aquella época los caballos entraban o los dueños tenían caballos y sacerían el caballo. No, eso se ha ido a ver con el tiempo. Antes no, antes como ustedes llegaron aquí no, todo era por encima de las tablas y por la... Sí, no, aquí ahora no. Por encima de las tablas. Y nadie se ahogó en el caño, que se haya caído un nene. No, no se caí no. A veces se caí en el caño. No, no. Ahí está en el caño. 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 Y, ¿de quién era la lluvia? De dos monchos. ¿Y el cobraba por cruzando? Sí, sí. Un millón. Un millón. Un millón. Un millón. Y por ahí mismo no se venía. Ahí está bajándolo aquí. Aquí no tenían que dar la vuelta con una coleta. No, no. Se lo quitaron. Ya. Aquí es. Y los enfermos se pasaban a veces también en lloras? Sí, sí. Sí, sí. No, no. Para llegar a la diferencia era más corto. Sí, manejo. y veo que el señor tiene carro público y llegaban los carros en aquella época había escogido el carro público allá en lo que llaman la publicidad en la calle mi papá me cuenta que él llevaban el hielo en bloques, ¿ustedes le traían hielo acá en bloques? pero para hacer los mantecados así para hacer los mantecados? sí, para hacer los mantecados así un bloque de hielo todos los días el hielo, ¿quién lo traía? el que le lleve el hielo ¿cómo es que se llamaba el que traía el hielo? el dueño era, él me enseñaba a él y lo traía en la... en una cuenta y donde lo dejaba el hielo? aquí, aquí y esa era para trabajar nada más un saco de sal que siempre hace porque para hacer mantecada hay que echarle sal al hielo después le hacer y la nevera, ¿por qué usted compraron la nevera? la nevera para dentro de la casa ay Dios mío, yo no recuerdo ni... con el tiempo, mucho tiempo aunque no había nevera no, pero no había, ¿le contó que no había electricidad? no, no había nevera eran de esas neveras que... de las maliguetas sí, sí que no le daban... en la 22 yo no recuerdo que es la... al lado de auxilio mismo ahí ya era prohibido a través de la... la... cuando llegan los camiones de la preera y el otro restaurante que llevaba a... para que los sacaran de la... una barra que había en las múmeras que podía haber todos los días en las múmeras y que tenía que ganar Y aquí vamos a hacer el resumen de lo que hemos hablado y gracias a Dios. Gracias por ver el video. Entonces ahí fue que empezó a hacer, se hizo la comunidad de aquí, tanto los residentes de aquí como los residentes de afuera que vinieron a vivir en esta zona. Ok, qué chévere, pero está bien interesante esa parte de rellenar el caño. Entonces usted me dijo que esto es relleno también. Esto es relleno. Esto es relleno. ¿Y su papá fue que es relleno aquí? Sí, mi papá relleno esto, todo esto está allá con la gente, la comunidad, porque para ese tiempo el municipio de San Juan le ofreció la tubería y relleno. Porque entonces don Luis Luis Marín dijo que esto iba a ser propiedad de aquí. Entonces de aquí, de ahí cuando lo dieron a los...